Bien, saben ustedes que yo siempre he dicho que lo que es obligado es analizar un nuevo sistema de financiación, pero un sistema de financiación que esté basado en un equilibrio y también una solidaridad. Baleares, como bien saben ustedes, es junto con Madrid las dos únicas comunidades autónomas que son aportadoras netas al fondo del Estado, pero eso no implica que no haya que mejorar un sistema de financiación que sea más justo, que sea transparente, que sea predecible, pero bajo el concepto de la solidaridad que también hemos entendido. Yo quiero recordar que tuvimos una reunión en la Asamblea de Presidentes, en la Conferencia de Presidentes, donde yo mismo propuse que se analizara un nuevo sistema de financiación y donde además fue recogida la propuesta por la misma conferencia e incluso por el ministro Montoro, que hizo referencia a que tendría que haber analizado todo ese proceso dentro del Consejo de Política Fiscal y Económica, precisamente empezando a trabajarlo ahora y desarrollándolo durante el año 2014. Pero vamos, repito de nuevo, es obligatorio un cambio de sistema de financiación, pero siempre partiendo de la premisa de que tenemos que ser solidarios entre todas las comunidades y que lo único que se pretende es que todas las comunidades salgan reforzadas en ese marco que no tenemos que obviar, que es España. Pero...